Y ya está, un día más en la mesa de Atrévete, Eva, y que... Buenos días, Eva. Muy buenos días. ¿Cómo estáis, Atrevido? Pues muy bien. Hoy pensamos en el amor. ¿Tú crees en el amor para toda la vida? Hombre, que sí creo, pero en el de verdad, ¿eh? En el que tiene todo lo que te gusta, en el que si lo necesitas, levantas el teléfono y en media hora lo tienes a tu lado. Vamos, en el amor perfecto. ¿Y cuál es? En la pizza. ¡Qué rica! En la pizza. Sí, Atrevido y Atrevida, porque mañana es el Día Mundial de la pizza. Eso es. Pizza. ¿En? Pizza. ¿En? Pizza. Tengo un problemón con eso. Pizza. Pizza, pero es con X. Y pizza es la otra ropa. Yo no sé decirlo. Yo cada vez que digo pizza, no sabes si tengo hambre o un amigo de Cádiz. Pizza. A mí me flipa la pizza. ¿Ah, sí? Me flipa. Yo tengo el teléfono de la pizzería al lado del de Urgencia. ¿Ah, sí? Hombre, cuando me rompí el dedo, llegué a mi casa con ibuprofeno y con una carbonara. Si es que las pizzas son tu ventaja. ¿Ah, sí? A ver cuáles. Mira, pensadlo. Puedes aprender geometría. ¿Y eso? Geometría. Mira, la pizza viene en una caja cuadrada. Sí. Es redonda. Sí. Y te la come en triángulo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué triángulo? Completito. Lo que cambia de forma es tu culo si abusa. Eso también, ¿eh? Mira, que se te olvida en el horno y la sacas más negra que el cerote. Sí. Pues no pasa nada porque ya puedes decir, mira, acabo de quemar dos mil calorías sin moverme del sofá. Es verdad, dos mil. Que estás confinada en tu cuarto, ¿eh? Es la única comida que te cabe debajo de la puerta. Ah, ¿qué? Además, la puedes pedir por internet, ¿eh? A no ser que sea Alberto Casero, ¿eh? Que el otro día en el Congreso pidió unas cuantas y le llegaron hamburguesas. Tengo un pequeño problemillo al pedir. Sí, se me dice, sí. Pero las tiene que haber pedido Celia Villalobos, que a esas le hacen un dos por uno, le regalan los nuggets y dos vidas para el Candy Craft. Lo que no soporto de la pizza, ¿sabéis lo que es? La gente que la corta a lo loco. Es verdad. No puedo, no puedo. Es verdad. Hay gente que te la corta y te hace un guernica. Digo, ¿pero qué has hecho? Que no es normal, qué coraje me da, ¿eh? Pero es que cuando las pide a domicilio parece que están cortadas, pero no. Es cierto, es verdad, no llegan cortadas. Es un troquelado. No, está ahí. Un marcado, un marcado, un sigue la línea de puntos. Sí, como cuando eras chico, yo creo que de pequeño nos decían, hacéis toda la línea de puntos para que de mayor podáis cortar pizza. No, ¿qué pasa? No están cortadas de verdad, al final coges las tijeras, ¿y qué pasa con las tijeras? ¿Qué pasa? Que se te quedan en la caja de cartón. Es verdad. Y las tiras. Y las tira la basura. Llevo siete tijeras este mes, ¿eh? Que compras. Como las cucharillas y los yogures. Exactamente. Lo mismo. Es que, es que al final... Tiene que estar, el que recicle el cartón, tiene que estar grabando la segunda de manos tijeras. Conmigo. Eso sí, ¿eh? Si la pizza es el amor verdadero, cuidado, ¿eh? Echarle piña, eso es como enterarte de que tú has estado en Tinder, ¿eh? Ay... Qué necesidad de hacer daño tiene la gente, de verdad. ¿Por qué? ¿Por qué? Le echo yo torrezno a la Macedonia, Tacho. ¡Ah, no quieras! Hombre, para un respeto. Respeta el torrezno, claro. Un respeto a la pizza. Hombre. Así que, atrevida y atrevido, contra la pizza con piña, por favor, hay café, piña. ¡Ja, ja, ja! Y contra la tristeza, recibir siempre a Eva. ¿Y qué? Un beso guapa. ¡Mua! Besazos. ¡Chao!